¡Ven! El camino que buscas comienza aquí. ¡Universidad Mayor! Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con tres facultades y 34 carreras en nueve campus en Santiago y uno en Temuco. ¡Ven a vivir la experiencia mayor! Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores! Ahora vamos a pasar a los ejercicios para responder las preguntas. Yo estoy viendo acá las preguntas que están colocando, así que sigan anotando todas las preguntas que tengan. El primer ejercicio dice, En las grandes ciudades latinoamericanas, como Santiago de Chile y Ciudad de México, los medios de comunicación masiva han comenzado a prestar un mayor atención a los problemas ambientales que afectan la salud de las personas. En este sentido, el problema medioambiental que ha tenido mayor difusión y toma de conciencia en la población en estas ciudades es Vamos a dar unos minutos para que puedan responder esta pregunta. A ver, ¿qué responden, chiquillos? ¿Cuál creen ustedes? Vamos a ver, vamos a ver. A ver, voy a ver qué dicen. ¿Está funcionando el otro chat? Chicos, por si quieren ocupar el otro chat, no solo el de las preguntas. La respuesta es, espérenme. Perdón, esa, la contaminación del aire. Hay un chico que colocó, comillas, tanto la contaminación acústica como la del aire produce problemas. ¿Cómo? No se entiende bien la pregunta. Cuando yo leí esta pregunta tampoco la entendí bien, debo decirlo. Y de hecho tampoco respondí bien. Pero les voy a explicar por qué la respuesta correcta es la C. Leamos bien el enunciado. Dice, en las grandes ciudades latinoamericanas, como Santiago de Chile y Ciudad de México. ¿Ya? Primero, nos están preguntando sobre nuestra ciudad. O sea, deberíamos conocer algunas cosas importantes. Los medios de comunicación masiva nos están haciendo relacionar lo que ya entendemos como ciudades, los problemas de las ciudades con los medios de comunicación masiva. han comenzado a prestar una mayor atención a los problemas ambientales que afectan la salud de las personas. En este sentido, el problema medioambiental que ha tenido mayor difusión y toma de conciencia en la población en estas ciudades es, uno, la contaminación acústica. Hay contaminación acústica en Santiago. Pero no me están preguntando eso. Me están preguntando entonces, ¿la relación entre la toma de conciencia de la población en las ciudades, la prestada atención de los medios de comunicación masiva, pero que son contaminación que afectan a la salud de la persona? La contaminación acústica no es, porque todavía los medios de comunicación masiva no han relacionado la contaminación acústica con los problemas de salud. Segundo, la alternativa B, ¿la pérdida de suelos agrícolas? No, por supuesto, no tiene nada que ver, porque la pérdida de suelos agrícolas tiene que ver con los procesos de urbanización más que de contaminación. La D, que dice la acumulación de residuos sólidos, sí, hay residuos sólidos en Santiago y es un problema, ¿no es cierto? Pero no es un problema que aún afecte la, o sea, sí afecta a la salud, pero un número muy reducido de personas y los medios de comunicación masiva tampoco se están haciendo cargo de ese conflicto. Y la contaminación del mar, evidentemente no, porque nos mencionan a Santiago de Chile en la pregunta, ¿ok? Entonces, sí o sí, la contaminación del aire es la respuesta correcta, sobre todo como les mencioné, porque nosotros cuando vemos las noticias en el invierno vamos a ver constantemente los problemas asociados a la contaminación del aire, que se llenan los consultorios, que hay filas, etcétera. Por eso yo les decía que esta materia no es complicada, tiene que ver con relacionarnos con lo cotidiano, leer los diarios, lea los diarios todos los días, va a ser mucho más fácil que ustedes entiendan todas las materias que están ocurriendo, tampoco se tienen que leer la noticia entera, sino que quizás revisar los titulares, qué es lo que está pasando, y se les va a ser mucho más fácil comprender historia y geografía, sin lugar a dudas. Pasemos a la siguiente pregunta. El sistema urbano chileno presenta una serie de particularidades asociadas a la estructura geográfica del país. Entre las principales características de este sistema se destaca a. El predominio de asentamientos urbanos de similar tamaño a lo largo del todo territorio. b. El gran nivel de concentración de personas y actividades en la ciudad principal. c. La existencia de una estructura urbana constituida por múltiples núcleos urbanos menores. d. El acelerado proceso de despoblamiento de las ciudades de gran tamaño. e. El desarrollo de procesos de fundación de varias ciudades en las últimas tres décadas. A ver, voy a dar un tiempo para que podamos responder. Recuerden siempre leer y saber qué están preguntando. A ver, chiquillos y chiquillas. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? A ver, dicen por ahí la A, la C. La C. Insisto, pueden colocarlo en el otro chat. Si desean, en el chat que está al lado, que ustedes lo tienen al lado. A ver, veamos. Veamos cuál es la correcta, ¿ya? La correcta es la B. Dice, el sistema urbano chileno presenta una serie de particularidades asociadas a la estructura geográfica del país. ¿Ya? El sistema urbano chileno. Entre las principales características de este sistema se destaca. ¿El predomino de asentamientos urbanos de similar tamaño a lo largo de todo el territorio? No. Sabemos que hay gran diferencia entre un lugar y otro lugar. La A, por lo tanto, no podría ser bajo ningún motivo. Eso lo tenemos evidente. O sea, sabemos que si nosotros vamos, por ejemplo, a la primera región de nuestro país, no vamos a encontrar la misma cantidad concentrada que en San Diabo. Segundo. O sea, veamos. La C. La existencia de una estructura urbana constituida por múltiples núcleos urbanos menores. Sí, puede ser. ¿No es cierto? Puede ser. Pero vamos a ver por qué la C no es. Después yo ya se los voy a pasar. B. El acelerado proceso de despoblamiento de las ciudades de gran tamaño. Tampoco. Porque dijimos que las ciudades de gran tamaño conllevan, de alguna manera, o sea, de gran concentración, no de gran tamaño, de gran concentración y densidad de población, conlleva y son atractivas para que las personas vuelvan a trabajar, a educarse, etc. Y E. El desarrollo de procesos de fundación de varias ciudades en las últimas tres décadas. De ninguna manera. Las últimas tres décadas fue hace 30 años atrás y en 30 años atrás no tengo conocimiento de que se hayan fundado nuevas ciudades. Han habido divisiones. Pero en ese sentido, claro, nuevas ciudades, pero divisiones. No incidieron en los procesos. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de que la correcta es la B? Porque si bien la C puede dar cuenta de lo urbano, lo que me están preguntando tiene que ver con las particularidades asociadas a la estructura geográfica del país. Y en la respuesta B están colocando el gran nivel de concentración de las personas y actividades en la ciudad principal. Eso tiene que ver con que la actividad en la ciudad principal cambia. Cambia del sector primario al sector terciario. Se relaciona de alguna manera la estructura geográfica. Sigamos. Otra. El crecimiento económico de Chile, basado en una política económica exportadora, ha tenido importantes repercusiones sobre las ciudades, llegando a convertirlas en entidades con dinámicas propias y en constante expansión. Respecto al impacto del proceso de expansión urbana en las ciudades chilenas en los últimos 40 años, es correcto afirmar que A. Ha aumentado la segregación socioespacial, lo cual se evidencia en la formación de barrios cerrados. B. Ha generado una gran cantidad de empleo en el sector primario en desmedro de los sectores secundarios y terciarios. C. Ha fomentado una mayor construcción de áreas verdes en el centro de las capitales regionales. D. Ha estado acompañado por estrictas políticas medioambientales que han logrado eliminar la contaminación atmosférica. E. Ha traído consigo una disminución en el valor de las propiedades urbanas cercanas a las zonas céntricas. A ver, chiquillos, voy a dar un tiempo nuevamente para que podamos responder. Recuerden siempre la relación entre lo que me están preguntando, la materia y las alternativas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué alternativa puede ser? Recuerden que hablamos de las ciudades que están en constante expansión, que esta expansión tiene a su vez distintas consecuencias. Pueden ser consecuencias positivas, negativas. A ver. Vamos a ver cuál es la correcta. O doy un poco más de tiempo. A ver. Bueno, la correcta es la A. ¿Por qué la A? El crecimiento económico de Chile, de nuevo. Basada en una política económica exportadora, ha tenido importantes repercusiones sobre las ciudades, llegando a convertirlas en entidades con dinámicas propias y en constante expansión. Me están preguntando sobre las ciudades. ¿No es cierto, chiquillos? Después. Respecto al impacto del proceso de expansión urbana en las ciudades chilenas, o sea, de lo que llamamos urbanización, consecuencias de la urbanización, en los últimos 40 años, es correcto afirmar que ha aumentado la segregación socioespacial, lo cual se evidencia en la formación de barrios cerrados. En efecto, chiquillos. Acuérdense, lo que les dije al principio de esta materia no es difícil, es fácil. Lo que pasa es que uno siempre está como pensando que probablemente a uno lo quieren como, le quieren poner una trampa o algo así, pero uno tiene que pensar en lo que está viviendo cotidianamente en las ciudades. Los chiquillos que viven en las ciudades en este momento están mucho más favorecidos entonces para responder este tipo de preguntas, porque es su propia realidad. Nosotros somos un país que tiene rejas, o sea, como que una de las características y que a los turistas les impresiona es la cantidad de rejas que tenemos. Y tenemos barrios cerrados, efectivamente. Barrios en los cuales se cierran los pasajes, hay cercas en algunas comunas, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, analicemos la respuesta B. Dice, ¿ha generado gran cantidad de empleo en el sector primario? Desde ahí yo ya no sigo leyendo porque eso es completamente falso. Recuerden, el sector primario es el sector de extracción de materia prima. Ganadería, agricultura, silvicultura. Y en las ciudades no se caracterizan por tener sector primario. Puede haber, pero no es su principal actividad económica. C. ¿Ha fomentado una mayor construcción de áreas verdes en el centro de las capitales regionales? Tampoco. De hecho, la construcción de áreas verdes siempre es una pelea de la población que vive en las ciudades. Siempre es parte de un modo de equilibrar las cosas. Pero no es que se fomente a través de eso. D. ¿Ha estado acompañado por estrictas políticas medioambientales que han logrado eliminar la contaminación atmosférica? Primero, las estrictas políticas, no hay estrictas políticas en nuestro país en torno a la relación con la contaminación. No existe. Y segundo, ¿qué han logrado eliminar? Ojo con las palabras que aparecen en la respuesta. La contaminación atmosférica no se ha eliminado. Se puede controlar, se pueden tener ciertos resguardos, pero la contaminación no se elimina. No se ha eliminado hasta el momento. No sé si se podría eliminar. Tendríamos que hablar con algún químico, un físico que nos pudiera ayudar en esa materia. Y la última, ha traído consigo una disminución en el valor de las propiedades urbanas cercanas a la zona céntrica. Ven de nuevo, lean el diario chiquillo. En los diarios ha aparecido últimamente una noticia que habla sobre cómo aún se inflaron, hace un tiempo, se inflaron los precios de los departamentos en Santiago Centro, de las casas en regiones. Ahora han ido bajando un poco, pero por un proceso inflacionario. Pero el arriendo, por ejemplo, de los departamentos o de las casas en Santiago Centro es carísimo. No se compara con el arriendo que puede tener en otra comuna o en otra región. ¿Ya? Es mucho más que los sueldos mínimos. Entonces, todas esas cosas aparecen en las noticias, en las noticias preferiblemente escritas. Ahora viene la pregunta de desafío. Gracias a la Universidad Mayor por auspiciar la pregunta de desafío, así que atentos a lo que viene. Y dice, en relación a los diferentes problemas que presentan las ciudades en el mundo actual, ¿a qué tensiones se expone la urbe en el mundo actual? Uno, deterioro ambiental. Dos, pobreza. Tres, segregación socioespacial. Solo una, solo dos, una y dos, dos y tres, una, dos y tres. A ver, chiquillos. Recuerden que tienen que leer qué es lo que me pusieron en relación a qué me están preguntando, cuáles son las alternativas y la materia. De nuevo, recuerden que yo les mencioné que las personas que habitan Santiago, sobre todo, o ciudades importantes de nuestro país, ciudades que están superpobladas, tienen mayores facilidades para responder esto porque habla de nuestra cotidianidad. Entonces, a ver, veamos qué opinan. ¿Cuál sería la correcta en este caso? La A, solo una, B, solo dos, C, una y dos, D, dos y tres, E, una, dos y tres. A ver, ¿qué opinan? Vamos viendo. La E, la D, la C, bueno, la correcta, entonces, es la E. En efecto, todo lo que hablamos anteriormente, hablamos de contaminación, hablamos de segregación, hablamos de desigualdad, y la desigualdad en las ciudades es mucho más fuerte que la desigualdad en el campo. La pobreza es más cruda que la pobreza en el campo. ¿Por qué es más cruda? Porque en el cambio nosotros tenemos servicios básicos, servicios de alimentación básicos, evidentemente no de salud ni de educación como si los podemos tener en la ciudad. Pero nuevamente, entonces, está toda esta idea de que la propia cotidianidad de nosotros nos puede ayudar a responder estas preguntas. ¿Ya? el deterioro mental, o sea, perdón, ambiental, no mental, ambiental, en el mundo actual, la pobreza y la segregación socioespacial. Así que, gracias a la Universidad Mayor por auspiciar la pregunta desafío. Y ahora, voy a colocar algunas de sus preguntas que me parecen súper interesantes porque están reflexionando sobre los desplazamientos de la población. ¿Alguna pregunta en torno a la urbanización que tengan? En torno a los procesos migratorios, a los volúmenes, a la contaminación. Igual como yo les mencioné anteriormente, esta materia no es complicada, no es difícil con unas lecturas antes, con repasar la materia, debiese quedar completamente y leer bien la pregunta. Eso es súper importante, leerla bien. Porque a veces uno va y lee súper rápido y se da contaminación y responde. Y después me doy en cuenta que me están preguntando de contaminación. me están preguntando de efectos positivos. Entonces, tienen que ser... Voy a mostrar este comentario o pregunta. Este es como un comentario o pregunta, pero igual me parece importante que lo podamos colocar. que se hace para la descentralización si escriban con acentos y de manera correcta. En todas las regiones pasa lo mismo. En mi caso, yo vivo en San Fernando y todo, pero absolutamente todo se va a Rancagua. Uno va ahora a Rancagua y está lleno de tacos y aún así sigue. Aparte, separa, aparte, donde uno vaya, están construyendo. vaya con Y. La descentralización tiene que ver con una opción política y social. Tiene que ver con planificar las ciudades con antelación, inyectar recursos, inyectar recursos de descentralización. la regionalización que se realizó en nuestro país tenía la intención de descentralizar el país, pero no es un éxito la regionalización. De hecho, hace algunos años atrás, no me acuerdo cuántos, con el primer gobierno de Bachelet, se crearon dos ciudades más, o sea, dos regiones más, ¿no es cierto? La región de los ríos y la región de Arica y Parinacota. La creación de regiones hace o tienen la intención entonces de descentralizar el país, ¿ya? Colocando centros políticos y sociales en estas ciudades. ¿Por qué todo, imagínate, absolutamente todo está en Rancagua y probablemente la gente de Rancagua, mucha gente de Rancagua que viene a trabajar a Santiago, o sea, que se levanta muy temprano y que tiene que viajar o mucha gente que vive en San Bernardo que es tremendamente lejos y que se levanta muy temprano para trabajar en Providencia o en Santiago Centro, etcétera. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hay proceso reflexivo ni decisiones políticas para la descentralización, ¿ya? Igual, todo este conflicto en torno a la descentralización, en torno a la urbanización tiene que ver con problemas mundiales, no solo locales. Entonces, si bien, claro, lo que menciona el estudiante acá es que él lo ve porque él vive en San Fernando y tiene que viajar a Rancagua, bueno, pero esto lo podemos entender también a modo global. En modo global hay polos que son importantes los que uno tiene que comprarlo todo allá, por ejemplo, Japón o Estados Unidos. Todo lo que nosotros traemos y consumimos y compramos lo importamos, lo tenemos que comprar de esos países. entonces, si nosotros nos ponemos a pensar este proceso de descentralización que vivimos como país y en específico por ejemplo en la sexta región, también se puede entender a nivel mundial. ¿Alguna otra pregunta? Voy a ver qué otra pregunta. Ah, mire, lo que acabo de responder tiene relación con lo que me pone, no sé si será la misma persona, que dice, profe, si bien la urbanización sirve en el ámbito económico para el país, ojo con los acentos, chiquillos, urbanización, económico, país, ámbito, cuando ya se pasa la cuenta, como Santiago, y empiezan los problemas, ¿por qué cuesta tanto descentralizar al gobierno? ¿Por qué le cuesta tanto descentralizar al gobierno? Y yo creo que tiene que ver con lo que les mencioné anteriormente, porque hay que tener políticas de descentralización. Si yo no quiero que la gente siga migrando, por ejemplo, a Santiago, entonces tengo que tener prácticas políticas, o sea, tengo que desarrollar una idea política en torno a la urbanización en otras regiones, a ofertas de trabajo importantes, a centros educativos importantes, etcétera. Recordemos, por ejemplo, hoy día la Universidad de Chile está solo en Santiago, ¿no es cierto? Solo en Santiago. Pero antes, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de haber tenido un papá que estudió en la Universidad de Chile, un tío, o un amigo, o un amigo de su vecino, no sé, la Universidad de Chile estaba en casi todo el país, ¿ya? Con distintas sedes, era la sede Valparaíso, la sede en Valdivia, la sede en el Norte, etcétera. Y esa idea, por ejemplo, de descentralizar no solo construcción de ciudades, sino que descentralizar la cultura, las oportunidades laborales, las oportunidades educacionales, los hospitales, tiene que ver entonces con una decisión que todavía no se ha querido tomar y no se ha tomado, por la complejidad que conlleva principalmente. ¿Alguna otra duda, consulta? A ver, miren, esto es súper importante mostrar. Dice, hay un comentario de un compañero que dice, yo creo que el costo de la baja de sueldo es por los inmigrantes, ya que gente que llega a otros países viene la gran cantidad en busca de una mejor calidad de vida, que para el empresario es más de o es mano de obra más barata, creo yo. A ver, es súper complejo en torno a los procesos sociales definir un factor que incide. Eso es importante. Ahora, claramente la PSU les va a pedir uno o dos factores, pero cuando nosotros analizamos las ciencias sociales siempre tenemos que comprender que hay varios factores que inciden, sobre todo en estos cambios, en los procesos migratorios. No solo tiene que ver con, hay bajos de sueldos porque llegaron más inmigrantes, no podríamos atribuirle solo a ese factor la baja de los sueldos, porque hay una multiplicidad de cosas que ocurren. Ahora, tenemos que entender, por otra parte, que ¿por qué hay inmigrantes? Porque hay mucha oferta de trabajo, ¿ya? Y lo que ocurre en Chile es que hay muchos inmigrantes porque hay mucha oferta de trabajo y hay muchos sueldos, o sea, muchas categorías de trabajo que deben haber sido llenadas por inmigrantes. Hoy día nosotros vemos muchos inmigrantes que están haciendo un aporte a nuestro país y dice relación también con que nuestro país necesitaba manos de obra, de trabajo, ¿ya? Pero también no podemos decir que bajar el sueldo es solo por eso. También hay una decisión política de establecer, por ejemplo, el salario mínimo. Eso es una decisión política, por ejemplo, pero pueden haber muchos más factores que inciden en eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Chiquillos? ¿Ninguna otra? Bueno, la próxima semana vamos a profundizar entonces en torno a los conceptos de geografía humana como densidad de población, crecimiento vegetativo, vamos a ver las distintas pirámides, esas pirámides clásicas que a veces pasan, las vamos a analizar, vamos a entender entonces los distintos cambios, la tasa de mortalidad, esperanza de vida, tasa de natalidad, etcétera, para en dos clases terminar el área ya de geografía humana. Recuerden que nos vemos el lunes y también nos vamos a ver el miércoles. ¿Ya? Que estén bien, hasta luego y nos vemos la próxima semana. ¡Ven! El camino que buscas comienza aquí. ¡Universidad Mayor! Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con tres facultades y 34 carreras en nueve campus en Santiago y uno en Temuco. ¡Ven a vivir la experiencia mayor! Tenemos todo lo que necesitas, conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. ¡Universidad Mayor! Para espíritus emprendedores.